Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de esta edición informativa Noticias 5 días en el que hacemos un repaso de esta semana de la actualidad informativa centrado en la provincia de Cádiz y en nuestra localidad en una semana sin duda marcada por la crisis del coronavirus y por el ligero despertar de la ciudad y su actividad comercial y empresarial porque suponía los primeros días de la llamada fase 1 del plan de desescalada, nuestra primera mirada en esta crónica informativa hacia el sector del comercio. Cádiz inicia una nueva etapa en la desescalada, primera jornada de esta fase 1 en la que se permitirán mayor movilidad de personas y también la recuperación de numerosas actividades o la apertura de negocios, una posibilidad esta que ha sido atendida por los comerciantes de Cádiz de manera desigual. Jornada especial de vuelta a la actividad para muchos negocios que han querido levantar de nuevo sus barajas y abrir de nuevo sus puertas. Una vuelta hoy a la posibilidad de tomarse un buen café en la calle, de comprar alguna prenda o de hacerse con la última lectura pendiente. Eso sí, antes día de preparativos, de mucha puesta a punto de un retorno esperado y sobre todo de muchas ilusiones, de emociones encontradas en un inicio de esta nueva fase que para muchos resultaba casi un nuevo estreno especial. Pues nada, como si fuera el primer día de colegio, aquí un poquito hasta nervioso y todo. Es una sensación que recuerda a los principios al volver a empezar, muchas ganas de volver, alegría, nervio, entusiasmo, es una mezcla. Pues como el día que inauguré la tienda, algo así, era como una reapertura con un poco de nerviosismo, una situación un tanto extraña la verdad. Un volver a empezar a partir de este lunes que a pesar de algunas incertidumbres se encaraba con el mejor ánimo posible y con el propósito de reactivar no solo la actividad de los negocios, sino la misma vida de la ciudad. Hombre, ánimo bueno, hay incertidumbre, pero hay que ser positivos. Esperemos que la gente poco a poco se vaya incorporando a esta normalidad. Primer día de la nueva fase, se ve otro movimiento. Se ve un poco más de movimiento, la verdad, gracias a Dios. Con mucho ánimo de empezar otra vez, de ver a nuestros clientes otra vez, que tenemos ganas, lo echamos de menos y con mucho ánimo de empezar esta nueva etapa. Hombre, es una cosa que ya llevamos tiempo deseando que vuelva con la normalidad y que empecemos a dar vida a las calles. Sí, además se ve hoy, no sé, se ve hoy como otra energía en la calle, ¿no? Otra cosita, ver los comercios abiertos, ver un poquito de vida, un poquito de movimiento en la ciudad. Yo espero que la gente se anime y que, bueno, que con seguridad se puede empezar otra vez, como antes, un poquito, por lo menos un poquito. Y así ha sido, cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias para ofrecer todas las garantías al público. Reapertura de muchos negocios, mayor actividad comercial y mayor movimiento del que también esperan beneficiarse el castigado sector del taxi. Con esta nueva fase que ya se pueden hacer un poquito más de cosas, abren más negocios, más comercios, haya más movimiento y haya más gente en la calle, la gente se anime y que coja taxi, que seguimos las medidas y la seguridad para que no pase nada. Garantías de seguridad, ilusiones, entrega y tantas cosas más por parte de tantos comercios, servicios y establecimientos en esta nueva etapa de la desescalada en la que esperan la mejor respuesta de la clientela y de sus vecinos de Cádiz. Lo que me gustaría es que el ciudadano tuviera conciencia de la importancia que tiene consumir dentro de los entornos de nuestras ciudades, porque ahora mismo es fundamental tener el apoyo de la ciudadanía. Un despertar de nuevo de Cádiz en esta nueva fase de desconfinamiento, con la mejor disposición posible y con la convicción de que con el esfuerzo de todos, la cosa saldrá bien. Y seguimos revisando los cambios que suponían la entrada en vigor de esa fase 1 a nivel de la provincia de Cádiz. Si hemos visto el comercio, nos asomamos ahora a la hostelería, donde comienzan también tímidamente a recuperar su actividad con las restricciones impuestas por esta fase de la desescalada. Con el objetivo de reactivar uno de los sectores estratégicos de la economía, desde este lunes el gobierno permite la apertura de terrazas al 50%. Algunos hosteleros, como el grupo Potito, han buscado una oportunidad en esta medida y han lanzado una campaña pionera en España bajo el nombre Potito Te Cuida. Consiste en ofrecer al comensal material higiénico durante su estancia. Se les ofrece una mascarilla quirúrgica certificada por el Ministerio de Sanidad, además de toallitas de gel hidroalcohólico y un bote de gel desinfectante. Tenemos que decir que somos pioneros en toda España con una campaña de Potito Te Cuida que lo que se intenta es trasladar seguridad tanto a los clientes gaditanos como a los propios y futuros clientes que puedan venir, en el cual nosotros, en la misma entrada, tenemos a una persona exclusivamente dándole gel hidroalcohólico en las manos para el COVID-free y aparte, a cada comensal que venga, le vamos a otorgar para su uso personal mascarilla quirúrgica, como estamos viendo aquí, y un botecito de gel hidroalcohólico para su uso personal. El empresario arranca con un 60% de reservas, ya que cuenta con una amplia oferta de terraza con un total de 25 mesas repartidas en dos zonas del negocio, una posibilidad que ofrece a sus clientes dado que el espacio interior cuenta con dos puertas de acceso al exterior. En muchas medidas, estamos viendo separaciones de algo más de dos metros y medio, incluso tres metros, vemos mesas apiladas, y nosotros tenemos 60 mesas y creo que son 58 mesas las que tenemos y vamos a abrir con unas, no llegamos a 25. Por su parte, la patronal Horeca ha emitido un comunicado en el que solicita al ayuntamiento que en la zona del paseo marítimo hasta Cortadura permita la ampliación de las terrazas. No son muchas las terrazas que van a estar activas, ni en Cádiz ni en el resto de la provincia, porque, primero, no todos los establecimientos tienen terrazas. En Cádiz, por ejemplo, de los 1.000 establecimientos solo tienen 400. Muchos de ellos, al quedarse la terraza al 50%, suponía trabajar con dos o tres mesas y muchos han decidido que no van a abrir. En esta línea cabe destacar que, como medida de apoyo ante la crisis del coronavirus, el ayuntamiento de Cádiz no cobrará el canon a los chiringuitos de las playas y al resto de concesiones administrativas durante tres meses. En el caso de las terrazas, no se cobrarán las tasas municipales durante todo el estado de alarma. Edición informativa para seguir repasando todos los cambios que suponen la entrada en vigor de esta fase 1, en la que aún nos situamos cambios también en el sector de la movilidad y del transporte público y privado. El Boletín Oficial del Estado ya recoge la orden que indica los cambios de condiciones en la movilidad que se aplican a partir de este lunes 11 de mayo. Así lo ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como portavoz gubernamental, argumentando que estas medidas se toman en consonancia con el arranque económico de algunos sectores. Entre los cambios se contempla que los miembros de una misma familia conviviente puedan viajar en el mismo vehículo, dos personas ajenas en la misma fila pero con mascarilla o el aumento de servicios de trenes de cercanías para facilitar la incorporación laboral. Son medidas a implantar en la desescalada. En primer lugar, se determinan las condiciones de ocupación de los vehículos en transporte terrestre. Se permite compartir coche privado en condiciones normales cuando todos los pasajeros sean personas convivientes en la misma unidad familiar y cuando no se dé esta circunstancia, se autoriza a dos personas por cada fila de asientos siempre que se utilice mascarilla y se respete la máxima distancia posible entre los ocupantes. Asimismo, se establecen también condiciones para compartir moto siempre que las dos personas leven casco integral con visera o usen mascarilla o residen en el mismo municipio. Se incrementa la oferta de servicios ferroviarios en cercanías de competencia estatal. En cuanto a medidas de higiene y protección a tener en cuenta en el transporte público, desde el gobierno mantienen la orden de viajar con el uso obligado de mascarillas. Y en esta fase 1 en la que entrábamos el pasado lunes, mayor libertad de movimiento y también mayores riesgos de contagio si no se cumplen las medidas de seguridad y de precaución recomendadas. Por ello, desde las distintas administraciones públicas, sus responsables han insistido en un mensaje muy claro a la ciudadanía. Ahora, más que nunca, no se puede bajar la guardia ni relajar las precauciones frente al coronavirus. Todos en general y particularmente los sectores de población más expuestos como son los deportistas o los más vulnerables como las personas mayores. Hay que cuidarse más todavía. Hay que extremar todas esas medidas de prevención que ya hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo. Y de manera muy especial, las personas mayores. Ahora que habrá más personas en la calle y por tanto, más posibilidad de contacto y por lo tanto, más riesgo de contraer la enfermedad. En primer lugar, recordar que seguimos en estado de alarma, que no lo perdamos de vista nunca. En segundo lugar, recordar, debemos saber que el virus no está vencido y por tanto, vamos a convivir con él durante toda esta fase 1. Es muy importante, es fundamental que continuemos durante la fase 1 con esa actitud responsable de seguimiento de todas las normas. Seguimos en este repaso informativo a la semana donde conocíamos que la Junta de Andalucía va a destinar más de 10 millones y medio de euros a medidas sanitarias y de protección para la reapertura de las playas. Se trata de un decreto ley para que los ayuntamientos se elaboren planes de contingencia en las playas frente al coronavirus. El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley para dotar a los ayuntamientos de recursos que permitan garantizar la seguridad de las playas frente al coronavirus. En total, se destinarán 10 millones y medio de euros para la elaboración de planes de contingencia para las playas y medidas de recuperación ambiental en materia turística. Es importante que pongamos en marcha ayudas como las que hoy ha aprobado este Consejo de Gobierno para ayudar a los municipios costeros a que tengan todas las herramientas necesarias para garantizar la seguridad en sus playas. Y hoy, dentro de esas soluciones que ha abordado el Consejo de Gobierno, hemos aprobado dos iniciativas relacionadas con las playas y que suponen una inversión total de 10,5 millones de euros. Los ayuntamientos tienen que remitir en el plazo de un mes sus planes de contingencia que serán de aplicación mientras dure la situación de alerta sanitaria. Deberán incluir medidas para proteger la seguridad de personas usuarias de las playas y garantizar el normal funcionamiento de los servicios, así como contemplar cartelería y señalización de aforo, refuerzo de limpieza, vigilancia y salvamento. A todas estas medidas, destinará la Junta 5 millones de euros. Desde el Gobierno andaluz, insisten en la petición trasladada al Gobierno Central para reabrir las playas a finales de este mes de mayo. Por tanto, tenemos un plan, como ha dicho el vicepresidente, y nos reafirmamos lo que hemos pedido al Gobierno Central, la apertura de playas al baño y al público de la fase 3 a la fase 2, es decir, en vez del 8 de junio al 25 de mayo. Andalucía está preparada, serán las circunstancias, la pandemia evoluciona favorablemente y estamos preparados para lanzar ese mensaje de playas seguras. Entre los gastos subvencionables en este decreto ley destacan la construcción, rehabilitación, reforma y adquisición de bienes inmuebles o la compra de maquinaria y equipos de playa. Esta semana han sido jornadas de adaptación de los diferentes sectores empresariales a la nueva normativa en vigor con la fase 1 de la desescalada. Nos asomamos ahora a la hostelería para revisar con la Policía Nacional cuáles son las medidas y cómo se han desarrollado esos primeros días de la fase 1 en el sector de terrazas y bares. Dentro del balance tras el primer día de apertura de terrazas al 50% fuentes de la Policía Nacional valoran la jornada como tranquila. Han confirmado a este medio que realizaron varias intervenciones en la capital motivadas por las llamadas vecinales al 091 alertando de aglomeraciones en los negocios hosteleros. Así, una vez que los agentes acudieron hasta el lugar comprobaron que se tomaban las medidas impuestas por el gobierno. Sí que hubo bastantes llamadas al 091 sobre todo de vecinos que, bueno, ciudadanos que llamaban para advertir de que en algunos bares se estaba concentrando bastante gente pero, nada, los compañeros cuando llegaban allí efectivamente se estaban cumpliendo las medidas y así era. Lo único que, bueno, se ha detectado que en algunos sitios incluso en las terrazas la gente estaba esperando en la calle pues a que alguna mesa quedara libre para luego sentarse y establecer esos turnos rotatorios pero, por lo demás ha sido una jornada tranquila. Así, desde la Policía Nacional justifican las aglomeraciones en las colas de espera para acceder a los locales. Reconocen que la jornada se ha saldado con la respuesta de mucho público a la apertura de los negocios hosteleros. Las peluquerías lideran el ranking de apertura de negocios a lo largo de estos primeros días. tras el arranque en la fase cero algunos establecimientos habían optado por aguardar hasta el inicio de esta semana en la fase uno para poder adaptar sus protocolos y abrir así sus negocios con todas las garantías de seguridad. La seguridad de los clientes y la higiene del local lo primero así de contundente se muestran las regentes de dos peluquerías de Cádiz al hablar de su apertura al público dentro del plan gubernamental de regreso a la nueva normalidad. Pese a que la desescalada les permitía abrir a primeros de mayo han decidido subir baraja este lunes coincidiendo con el arranque de la fase uno. Afirman que preferían adaptar bien los locales a la normativa ya que no tenían claro los protocolos y así ofrecer seguridad a la clientela. Y bueno queríamos gestionar la agenda y acondicionar el salón de forma que pudiéramos separar no más los compañeros y que las clientas no tuvieran la sala de espera higienizar y esterilizar todos los materiales y bueno creíamos que por una semana tampoco nos íbamos a perder tanto pero estamos más seguros y empezando a trabajar. Pues una de ellas ante todo la seguridad de nuestras clientas la nuestra pero ante todo la de nuestras clientas ya que no se estaba nada claro entonces decidimos esperar una semana empezábamos a llamar a las clientas muchas de ellas tenían miedo y dijimos de esperar una semana y ya abrir un poco más tranquila con más seguridad. En cuanto a los protocolos de seguridad las empresarias apuntan que ofrecen a sus clientes material higiénico gel desinfectante y mantienen la distancia de seguridad con atención por horas. Nosotras siempre hemos trabajado con cita con lo cual ahora no hemos tenido que cambiar nada de protección tenemos en cuanto la clienta entra le ofrecemos unos guantes y una mascarilla le lavamos las manos ahí hemos puesto bolsas para que ellas guarden todas sus pertenencias y van a un armario para que cada prenda no se junte con la otra somos dos estilistas y vamos a tener por cada estilista una clienta y vamos a atender de dos en dos una estará ahí y la otra separada y conforme se vayan yendo dos vuelven a entrar otras dos siempre va a haber dos. Tenemos gel higienizante por todo el salón los lavacabezas aunque tenemos dos vamos a utilizar solamente uno bueno higieniza todo después de cada uso a la hora de entrar le ponemos una bata individual que están todas empaquetadas con su capa y su y su toalla personal para que ya esté toca que solo la toque ella y nada mantenernos en distancia y evitar el contacto aseguran que han iniciado esta etapa de transición con la ilusión de recuperar la actividad en su negocio y con la responsabilidad de adaptar cuanto antes las cuentas según la asociación de trabajadores autónomos contando los negocios que podían abrir en las dos fases a nivel nacional han comenzado su rutina en torno al 42% dentro de esta cifra las peluquerías suponen más del 70% siendo los negocios que lideran el ranking de vuelta a la actividad muchas ganas de volver parece mentira que ha llegado el día un sueño más de 50 días en estado de alarma y en confinamiento en casa con medidas de relajación eso sí desde hace algunas semanas para permitir la salida de algunos colectivos entre los más vulnerables y entre los que más han sufrido esta situación los menores de edad a ellos precisamente les dirigimos ahora esta mirada informativa nuestros pequeños mejoran en alimentación y descanso y suspenden en el tiempo recomendable que dedican a las pantallas esta es una de las primeras estimaciones del estudio que están realizando investigadores de la Universidad de Cádiz sobre el impacto del confinamiento en menores de 3 a 6 años según la profesora Mercedes Díaz coordinadora de esta investigación del Instituto Indes de una primera observación de resultados se puede inferir que nuestros pequeños han tenido mejores hábitos de alimentación que antes del estado de alarma chapó por los padres y chapó por los niños en cuanto a alimentación se han mantenido los hábitos de vida y la preocupación de los padres por la alimentación de los niños ha aumentado un poquito pero muy poco un 5% en lo que son las comidas hipercalóricas los snacks las patatas fritas pero no ha habido un aumento excesivo positivo lo que están comiendo y también con quién lo hacen y es que en este tiempo las comidas en familia han hecho el pleno interesantísimo para los niños el que todas las comidas se hacen en familia que antes del confinamiento solamente era una comida en familia igualmente positivo en cuanto a realizar actividades en común el mayor tiempo dedicado por los padres a jugar con los niños que los padres han procurado que los niños tengan juegos activos dentro de las casas han aprovechado la oportunidad como yo digo de que la casa un laboratorio de ideas un elemento de creatividad importante también balance positivo en el capítulo del sueño pero eso sí solo para los pequeños en los niños ha mejorado el sueño los niños duermen más que antes el porcentaje de horas de sueño suele ser durante el confinamiento de nueve horas y ha empeorado el sueño de los padres efectos positivos del impacto del confinamiento en los niños que sin embargo han tenido su gran nota negativa en el mayor tiempo dedicado a las pantallas los niños han pasado de tener un tiempo de pantalla superior a dos horas antes del confinamiento de un 4 a 5% a un 52% es decir el tiempo de pantalla se ha disparado una circunstancia que convendrá hacerle un seguimiento por los posibles perjuicios que pudiera generar si estos hábitos se mantienen pues ahí vamos a tener un problema de obesidad un problema de sedentarismo y un problema de futura adicción a los cables a los móviles y de hiperactividad y la hiperestimulación y por supuesto volver a hábitos saludables y a la actividad física fuera de casa en cuanto se pueda que nos tendremos que dar cuenta de la importancia que es el ejercicio físico y tenemos que compartir la actividad física en calle con los niños esto es muy importante y como conclusión general lo han llevado muchísimo muchísimo mejor el confinamiento que los padres los resultados de esta investigación que forma parte de un análisis más amplio sobre comportamientos y obesidad infantil se esperan conocer en unas semanas unas conclusiones sobre el lado positivo del confinamiento que quizás debamos mantener cuando todo esto pase y en el ámbito de la educación nos hacemos eco de la denuncia expresada por la coordinadora de escuelas públicas y por la federación local de asociaciones de padres y madres la flampa gades acusan a la junta de andalucía de una demora inasumible en el envío de los dispositivos electrónicos y tablets a las familias más vulnerables para que niños y niñas puedan estudiar y hacer sus tareas en casa la escuela pública la escuela pública ha mostrado su malestar ante la espera de la llegada de las tablets que la junta de andalucía prometió al alumnado de segundo de bachillerato decimos que no nos ha llegado no le han llegado a esa familia ningún material cosa que estamos muy muy disgustadas porque llevamos dos meses que los niños y las niñas no están en las aulas y ese alumnado pues no no está recibiendo no pueden seguir la materia ni pueden recuperar materia ni pueden trabajar como como si lo están haciendo los niños y las niñas que tienen esas esas herramientas digitales según han denunciado la coordinadora de la escuela pública y la flampa Gades llevan dos meses de espera para estas entidades la brecha que supone para el alumnado que se encuentra sin las herramientas que posibiliten su óptimo proceso de enseñanza aprendizaje significa una desigualdad entre el alumnado pensamos que dos meses la administración no puede tardar tiene que aligerarse más tiene que 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 solucionar esto de inmediato por eso estamos cansadas de 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 estar esperando algo tan fundamental como sorbentar la diferencia de la brecha de la brecha digital por todo ello han reclamado a la junta de andalucía paliar esta situación de brecha digital entre el alumnado gaditano las niñas de cádiz la compañía de teatro y también marcos flores son finalistas en los prestigiosos premios max de teatro la entrega de los galardones se celebrará el próximo 7 de septiembre la gala que ya se había fijado para junio en que se ha aplazado por la crisis sanitaria el lugar elegido seguirá siendo el teatro cervantes de málaga viento salvaje contexto de ana lópez segovia y la interpretación de alejandra lópez teresa quintero ana lópez segovia y rocío segovia aspira a ser considerado el mejor espectáculo revelación la compañía de danza de elena carrascal y el grupo de teatro de la catrina serán los otros candidatos por otra parte marcos flores competirá en la categoría de mejor intérprete masculino junto a mario bermúdez y tomás nun el comité de los premios max ha anunciado esta semana los candidatos a finalista de la vigésimo tercera edición que ha contado con casi 400 espectáculos inscritos de los que 159 fueron candidatos esta semana hemos tenido cierto choque de declaraciones a cuenta de los horarios permitidos para la práctica del surf en nuestras playas en esta fase 1 de la desescalada finalmente el ayuntamiento anunció que permitiría la práctica del surf en el horario habitual escuchamos al edil de deporte José Ramón Páez y también a un surfista y nos alegra que la subdelegación del gobierno haya cambiado el criterio no nos sorprende porque es algo que ha sucedido igual que con los cumpleaños y con otra serie de cuestiones que primero prohíbe y luego dice que deja de prohibir no nos importa nos alegra que se permita la práctica del surf en horarios de la práctica individual del deporte es decir los horarios de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 8 de la tarde a 11 de la tarde a partir de ahora se puede volver a practicar el surf lo cual nos alegra bastante y así se lo hemos transmitido la policía local al intendente de la policía local para que tenga conocimiento de que se permite la práctica del deporte del surf y que no hay por qué sancionar a nadie porque el criterio que prima es el nuestro ahora mismo y no la restricción horaria que había puesto la subdelegación de gobierno por lo tanto se va a permitir esta práctica y así también se lo hemos hecho saber a la comunidad del sur para que desde esta misma tarde a las 8 de la tarde puedan practicar el deporte que más les gusta quería darle también las gracias al equipo del ayuntamiento de Cádiz que ha estado en todo momento pues dispuesto nos ha escuchado desde el primer momento ha estado colaborativo y ha aportado su granito de arena para que esta situación se resolviese y entendiendo también que bueno que ha habido muchos malentendidos y que el conflicto era un poco complejo ¿no? y por último por supuesto quiero darle las gracias también a todas esas personas tanto de la comunidad surfera como de la comunidad no surfera que bueno que han estado de alguna manera enviándonos información enviándonos diferentes artículos analizando los decretos y que en definitiva también han ayudado bastante aportando claridad a este tema ¿no? Semanas como decíamos esta semana de fase 1 de tímida apertura de algunos de los sectores nos asomamos ahora al sector judicial donde los juzgados también se incorporan a la desescalada la Junta de Andalucía ha marcado el inicio de la actividad con el regreso del 30% de los funcionarios el Estado por su parte incorpora a los jueces a la formato presencial una vuelta marcada por fuerte fuertes medidas de seguridad y también de higiene la justicia comienza a dar sus primeros pasos a la normalidad tras el decreto del gobierno central que fijaba cuatro fases la consejería de justicia en Andalucía está trabajando en cerrar una orden que delimite las actuaciones a seguir el 11 de mayo ya se incorporaron los jueces y a lo largo de esta semana el 30% de los funcionarios dependientes de la Junta de Andalucía ya se ha incorporado esta semana el 33% de la plantilla y de forma presencial y así irá de forma progresiva hasta el 22 de junio donde estará el 100% del personal a expensas de la reunión con el Poder Judicial el Ejecutivo Autonómico ha recabado propuestas de los operadores jurídicos entre las que se ha destacado la necesidad de fomentar las medidas de prevención sobre este particular son diversos los problemas que se nos plantean en orden a garantizar la efectiva seguridad de las personas que deben acceder a las sedes judiciales tanto de quienes prestamos nuestros servicios en esas sedes judiciales como profesionales y públicos que deban acceder a las mismas por distintos motivos entre las actuaciones que sí se han confirmado por parte del Gobierno andaluz la limitación de acceso a las sedes judiciales principalmente a las salas de vista la instalación de mamparas en los espacios donde sea imposible mantener la distancia el incremento de la desinfección de las sedes y el compromiso de test a todo el personal a los funcionarios públicos y también a los funcionarios de Administración de Justicia y también a los jueces y magistrados aunque no es competencia nuestra es competencia del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio lo cual ha provocado muchas quejas del Ministerio cosa que nos sorprende por su parte los operadores han hablado de la reorganización de la agenda de señalamientos pero sin el mes de agosto de un lado mantener los señalamientos que ya están previstos a partir del 1 de junio fundamentalmente y los juicios que han tenido que suspenderse para poder celebrarlo a la mayor brevedad posible pero en todo caso se descarta de manera mayoritaria la celebración de vistas durante el mes de agosto en breve la Junta presentará el plan de choque que tendrá como fin el inicio de la actividad judicial el 25 de mayo fecha fijada en un principio para su reactivación aunque todo depende de la prórroga o no del estado de alarma y la inclusión o no de la disposición que suspende actualmente las actividades procesales y seguimos hablando de economía y de aquellos sectores que se han visto beneficiados por la entrada de la provincia de Cádiz en esta fase 1 de la desescalada en esta ocasión lo hacemos desde la mirada del colectivo de autónomos El 60% de los comercios de proximidad de las provincias andaluzas en fase 1 ha reabierto sus establecimientos en este inicio de semana es la estimación que maneja la Asociación de Trabajadores Autónomos en la entrada a esta nueva etapa de la desescalada según ATA en cuanto al sector de la hostelería el nivel de reapertura se situaría en torno al 30% pese a las limitaciones mientras que en otras actividades como las inmobiliarias se habría retomado la actividad en un 18% cifras todas estas muy alejadas del 73% de actividad restablecida que han marcado las peluquerías y centros estéticos que en este periodo de desconfinamiento se han situado como el sector con mayor nivel de reapertura El presidente de ATA Lorenzo Amor ha destacado la ilusión con la que muchos autónomos han reabierto en este inicio de fase 1 a pesar de la enorme incertidumbre que existe sobre medidas de seguridad adaptación de locales o la propia demanda del público en este sentido y anteponiendo siempre la prioridad sanitaria ha animado a todos a hacer un esfuerzo para ir recuperando cuanto antes la actividad y la normalidad para lo que será fundamental el apoyo de la clientela Hay que volver a la normalidad indudablemente atendiendo a todas las condiciones sanitarias pero indudablemente a que la gente vuelva a esa actividad y esto es fundamental tengo la percepción de que muchos autónomos han abierto ayer y hoy y que le ha costado el dinero a abrir hace falta también que el consumidor recupere la confianza no sólo el comerciante no sólo el pequeño empresario y el hostelero el consumidor tiene que recuperar también la confianza En el ámbito de educación anunciarles que este próximo lunes 18 de mayo los centros educativos abrirán para el periodo de escolarización educación en cualquier caso aconseja que esa tramitación se realice en la medida de lo posible a través de vías telemáticas el 18 de mayo abren los centros educativos para el proceso de escolarización para el próximo curso 2020-2021 las familias podrán acudir a los centros para solicitar plaza en las enseñanzas del primer y segundo ciclo de infantil primaria secundaria bachillerato enseñanzas de régimen especial y residencias escolares y escuelas hogar también se podrá llevar a cabo de manera telemática se inicia también el proceso de selección del profesorado directores conciertos educativos o proyectos para la utilización de las instalaciones en cuanto al proceso de escolarización de los menores de tres años en las escuelas infantiles de la Junta de Andalucía la presentación de las solicitudes de admisión se realizará del 26 de mayo al 10 de junio previamente del 18 al 25 de mayo se podrá hacer la reserva de la plaza para los menores ya escolarizados también se podrán solicitar las bonificaciones de ayudas a las familias y comedor escolar como novedad este año se podrá solicitar reserva de plaza a través de la Secretaría Virtual de la página web de la Consejería de Educación y precisamente coincidiendo con esa reapertura de los centros educativos para el proceso de escolarización el Ayuntamiento ha llevado a cabo en estos últimos días tareas de desinfección de esos centros escolares desde el 11 y hasta el próximo 19 de mayo el Ayuntamiento de Cádiz llevará a cabo trabajos de desinfección de todos los centros educativos públicos de la ciudad los primeros en someterse a estas tareas han sido los colegios profesor Tierno Galván y Juan Carlos Aragón y se finalizará el martes 19 con la Guardería Municipal y los centros de adultos árbol y viento de levante la concejala de enseñanza Ana Fernández ha explicado que el Ayuntamiento ha fijado este calendario de limpieza siguiendo las directrices del gobierno central ya que en la fase 2 se ha establecido la apertura de infantil hasta 6 años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización y en estos días de adaptación de los diferentes sectores y también de la sociedad gaditana está fase 1 de la desescalada desde el Ayuntamiento de Cádiz nos han aclarado que la clientela no puede permanecer de pie en las terrazas de los bares y restaurantes el Ayuntamiento recuerda a la población en general y también a los establecimientos esas normas e insisten en que no están permitidas las concentraciones de personas en reunión en la vía pública el aforo de las mesas en las terrazas de los bares debe ser la mitad del que tenían los establecimientos hosteleros en la licencia del año anterior lo ha recordado el Ayuntamiento insistiendo en que es imposible que el negocio mantenga el mismo número de veladores que en 2019 salvo que el consistorio conceda un establecimiento concreto más espacio por la situación de alarma asimismo el Ayuntamiento ha insistido en que la distancia entre mesa y mesa debe ser de dos metros tal y como exige la orden ministerial las terrazas que disponen de mesas altas deberán contar con taburetes si los clientes no podrán permanecer de pie se ha recordado además que está totalmente prohibido servir para consumir de pie ni siquiera mientras el cliente espera mesa libre si tienen que esperar deben hacerlo fuera de la terraza y sin consumir desde la delegación municipal de seguridad ciudadana también se ha señalado que se debe evitar la aglomeración de personas guardando cola para ir al baño con respecto a las reuniones en plena vía pública se recuerda que aún está prohibida la concentración de personas en la calle solo se permite salir para comprar alimentos productos farmacéuticos ir al trabajo o desplazamientos a entidades financieras entre otros supuestos contemplados por el decreto del estado de alarma además de las excepciones establecidas desde la fase 0 de la desescalada como los paseos y deportes individuales salidas de mayores y de niños con sus correspondientes franjas horarias solo se permite salir para ir a una terraza o adquirir algún producto en los comercios autorizados desde el inicio del estado de alarma las distintas policías locales de la provincia de cádiz han formulado un total de 12.903 denuncias por incumplimiento a las distintas normas llevando a cabo 129 detenciones sin tener en cuenta otras por distintos hechos delictivos el gobierno central establece controles fronterizos para evitar contagios que puedan llegar de otros países se ha restringido la entrada al territorio nacional de las personas no residentes en españa hasta el próximo 24 de mayo el ministro de sanidad salvador y ya ha anunciado este martes que el gobierno restablece temporalmente los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas y se ha restringido la entrada al territorio nacional a los no residentes en españa del 15 al 24 sólo podrán entrar por frontera aérea o marítima ciudadanos españoles residentes en españa que deberán de acreditar naturalmente su residencia habitual trabajadores transfronterizos profesionales sanitarios o de cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad profesional o personas que acrediten una causa de fuerza mayor o que vengan aquí por razones exclusivamente laborales el gobierno ha anunciado también que como medida complementaria habría que pasar una cuarentena de 14 días en domicilio para aquellas personas que entren en el país que impone una cuarentena de 14 días a aquellas personas que entren a nuestro país sólo podrán salir del lugar donde hagan la cuarentena preferentemente su domicilio para adquirir alimentos productos farmacéuticos o productos de primera necesidad para acudir a centros médicos a establecimientos sanitarios por causas de fuerza mayor y siempre que tengan que salir de la cuarentena que es obligatoria por alguna de estas razones lo deberán de hacer con más que bien siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias Sanidad ha emitido otra orden para requerir a las comunidades autónomas la adaptación de los datos que suministran a la nueva etapa de desescalada con información sobre los casos sospechosos dado que los mecanismos de vigilancia precoz y confirmación del contagio mediante PCR son en estos momentos muy importantes de cara a poder aislar a estos pacientes el crucero Ayurev of the Seas finalmente sí podrá repararse en los astilleros de la bahía de Cádiz primero fue un no del Ministerio de Sanidad pero las negociaciones permiten finalmente la entrada de este crucero en los diques de Navantia la reparación de este crucero sí podrá llevarse a cabo el Ministerio de Sanidad ha autorizado finalmente la entrada de este buque en Navantia que por cuestiones de salud pública tendrá que dejar en otra embarcación aparte de sus tripulantes para reducir el número de personas a bordo antes de entrar en Cádiz y así minimizar los riesgos el crucero depende su varada finalmente de la meteorología que haya a lo largo de este fin de semana la obra de reforma de este barco de la Royal Caribbean se centrará en elementos de navegación y de propulsión del buque el encargo supone un mes de carga de trabajo que empleará a unos 800 trabajadores de la plantilla del astillero de Cádiz y también de la industria auxiliar la decisión de restringir el turismo internacional su entrada en España no contenta evidentemente al sector de la hostelería tampoco al de los alojamientos turísticos desde el sector de los hoteles tienen duras críticas a las medidas de cuarentena para extranjeros apuntadas desde el gobierno central las empresas turísticas gaditanas y los empresarios hoteleros aseguran que no les ha cogido por sorpresa el protocolo anunciado por el gobierno para que los extranjeros que visiten el país permanezcan al menos 15 días en el alojamiento como medida de cuarentena frente al COVID-19 desde la patronal de hoteles de la provincia aseguran que respetan la decisión como garante de seguridad pero que supone aumentar las restricciones y con ello las dificultades para la vuelta a la actividad pero claro es una medida que aún más nos perjudica en el sentido de que bueno que ya tenemos muchas restricciones dentro de los hoteles con respecto a la movilidad también interprovincial que hace muy difícil que abramos nuestras puertas desde el 11 de marzo está permitido que abramos los hoteles pero con este tipo de restricciones pues se nos hace casi imposible una postura que comparten desde la patronal de empresas turísticas de la provincia dicen que el protocolo sanitario está dentro de sus previsiones dentro del plan de desescalada pero que será la Unión Europea quien determine el protocolo lo que sí estamos pendientes es al tema de Bruselas que es el que tiene que dar las pautas para que puedan venir los turistas a nuestros destinos pero que tampoco nos ha cogido mucho de sorpresa apuesto que nosotros el sector nuestro de hoteles no vamos a abrir hasta primero de julio si es que la cosa va en el nivel que va Cabe recordar que los hoteles y alojamientos turísticos tienen permitida la apertura en la fase 1 con restricciones de aforo pero que la mayoría han declinado la acción ante la prohibición del gobierno de la movilidad fuera de la provincia según los representantes supondría un desajuste económico aún mayor coinciden en fijar para últimos de junio o principios de julio su apertura y hablando de hoteles poco queda ya de lo que hubo en la parcela de la llamada residencia del tiempo libre donde se proyecta un gran complejo turístico hemos podido registrar estas imágenes de esta semana justo antes de que comenzara a diluviar porque ha habido temporal en buena parte de esta semana son las que pueden ver ya en plena milla de oro del paseo marítimo de la capital donde la antigua residencia del tiempo libre se está transformando en un nuevo establecimiento hotelero y en un espacio que tendrá ocio y comercio como pueden comprobar se ha abierto el edificio al mar y a la plaza ingeniero de la sierra la junta de andalucía ha propuesto un plan para recuperar al turismo extranjero de cara a esta temporada alta que está por llegar y para tratar de recuperar un sector que es clave en lugares como la provincia de cádiz declaraciones de juan marín consejero de turismo que extraemos de un desayuno coloquio celebrado a través de vía telemática con la patronal del sector turístico en la provincia de cádiz hosteleros y empresarios del sector turístico en la provincia han tenido línea directa con el consejero y vicepresidente de la junta de andalucía juan marín un desayuno virtual organizado por la patronal de la provincia para conocer de primera mano las iniciativas de la administración regional para recuperar este sector clave en el tejido económico y en el mercado laboral de la provincia entre las prioridades de la junta de andalucía y ante el inicio de la temporada alta del turismo plantea marín reuniones bilaterales del gobierno central con otros países para establecer protocolos que permitan la llegada del visitante extranjero con todas las garantías sanitarias evidentemente también podremos tener una parte o recuperar una parte de turismo internacional en nuestra comunidad autónoma como muy sencillo el mismo sistema que estamos utilizando en países europeos cualquier ciudadano que quiera viajar pues cinco o seis días antes de proceder a realizar su viaje tendrá que hacerse un test y tendrá que llevar una especie de pasaporte que es sencillamente el certificado del médico del facultativo que le dice que no padece o no tiene virus que no puede contagiarlo y por lo tanto puede viajar otra de las cuestiones planteadas durante esta reunión telemática la apertura de playas que sitúa el consejero a primeros del mes de junio nosotros estimamos que para poder abrir las playas en Andalucía a partir del próximo ocho o diez de junio sería posible y además por eso precisamente hemos puesto también en marcha ayudas por parte de la consejería de turismo y de la consejería de presidencia a través del interior de un plan de ayuda de diez millones y medio de euros para los sesenta y un municipios del litoral andaluz para poder llevar a cabo medidas de seguridad en las playas el vicepresidente de la junta se ha referido también a las condiciones para obtener el certificado de garantía sanitaria que pretende impulsar la administración andaluza un sello que será gratuito y que suponda certificar el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias frente al COVID-19 acaban de cumplirse dos meses desde que se decretara el estado de alarma y desde la subdelegación del gobierno en Cádiz hace en balance a lo largo de estos dos meses se han atendido más de mil ochocientas consultas a través de las diferentes líneas de teléfono dos meses desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus y la subdelegación del gobierno en Cádiz ha emitido un balance del trabajo realizado en esta etapa José Pacheco destaca la comunicación mantenida con la ciudadanía para la atención de dudas sobre los diversos decretos que se han venido aplicando el titular del ejecutivo central en Cádiz asegura que se han recibido más de mil ochocientas consultas planteadas por correo electrónico y a través de redes sociales desde diversos colectivos sobre cuestiones y dudas relacionadas con la pandemia y la normativa asociada se han recibido en total más de mil ochocientas consultas a fecha de hoy y entre 70 y 100 llamadas telefónicas diarias los temas fundamentales que nos han estado planteando pues han sido la ciudadanía en general han sido temas de movilidad qué tipo de desplazamientos y por qué motivos estaban autorizados o no hacer desplazamientos por la provincia o fuera de ella temas de estudiantes universitarios que nos preguntaban muchos de ellos nos preguntaban si podían ir a las residencias donde tenían durante el curso escolar han tenido su residencia para recoger sus enseres otras consultas han sido muchos empresarios pequeños pequeños empresarios pequeños autónomos con respecto a sus negocios pues si podían abrir cerrar qué tipo de actividad podían realizar si podían hacer ventas por internet ventas online etcétera desde los ayuntamientos la mayoría de las consultas han tenido relación directa con cuestiones sanitarias como solicitud de equipos de protección realización de test y solicitudes sobre desinfección de municipios e instalaciones públicas en materia de coordinación desde la declaración del estado de alarma José Pacheco ha mantenido casi un centenar de reuniones mediante videoconferencia y encuentros telemáticos a diario con el equipo de resolución de consultas para conseguir que las respuestas no se demoraran más de 24 horas y coincidiendo con el fin de esta primera semana de esta fase 1 del plan de desescalada en la provincia de Cádiz volvemos a mirar al sector del comercio para hacer balance con sus representantes alrededor del 90% de las tiendas y establecimientos de Cádiz han funcionado con la normalidad y con las restricciones impuestas también en esta fase Los autónomos han sido uno de los sectores más castigados por el COVID-19 y el comercio protagonista de los ERTE derivados del parón económico después de semanas de confinamiento y de baraja echada esta semana se permitía la apertura con el 30% de aforo y restricciones de seguridad un 90% de los negocios que forman parte de Cádiz Centro Comercial Abierto han retomado su actividad Nosotros iniciamos nuestra actividad el lunes como sabéis abrieron el 90% de nuestros comercios con las medidas de seguridad establecidas Desde la Asociación de Comerciantes destacan la respuesta cómplice y solidaria de la clientela gaditana aunque reconocen que el mal tiempo no les ha permitido tener las ventas deseadas El lunes fue un buen día la gente no sé si era como era el primer día la gente se echó a la calle nosotros teníamos mucho miedo porque no sabíamos cómo iba a evolucionar el cliente si iba a querer entrar la gente es muy colaboradora el martes fue un poco peor porque empezó el mal tiempo como sabéis la lluvia no ayudó luego ya por la tarde se reactivó un poquito pero bueno empezamos el lunes con mucha fuerza el martes cayó un poquito y hoy no está muy el día muy agradable pero esperamos y confiamos en que la gente poco a poco vaya reactivando su normalidad ponen la vista en las próximas semanas como clave para la recuperación económica recordar que Cádiz centro comercial abierto cuenta con más de 200 socios en la capital entre los que están además de tiendas de todo tipo negocios hosteleros escuelas de baile o servicios de limpieza así concluimos nuestro repaso informativo en esta nueva edición de noticias cinco días desemplazamos como siempre a seguir manteniéndose informados en nuestra web o cadizdigital.es en nuestros informativos en el canal de youtube de Onda Cádiz a la carta y también a partir del lunes en nuestras ediciones de noticias en primera edición a la una y media de la tarde y en segunda edición a partir de las 20 30 horas gracias por estar ahí que tengan feliz semana Música Música Música